¡Presionante! ¡Es donde está Antoniel! ¡Estamos en Antoniel! ¡Esta noche de noche de Antoniel! ¡Impresionante! ¿Todo bien? ¡Todo tranquilo! ¡Ahí Apul! ¡Eso no era máster! ¡Sí! ¡Ya arrancamos con el show! ¡Ahí Apul! ¡Apleno! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Ahí los chicos! ¡Todo era máster! ¡Ahí! ¡Más chiquis! ¡Hola! ¿Cómo andá? ¿Todo bien? ¡Apul! ¡Todo era máster hoy en Antoniel! ¡Apul! ¡Apleno! ¡Se repone! ¿De dónde viene? ¡Se se fue Moreno! ¿Y ahora qué más queda de esta noche? ¡Eh! ¡Chelty Jane! ¡Estrága está justo! ¡3.0! ¡Apul! ¡Apleno! ¡Hoy son las másteres! ¡Eso salió así! ¡La verdad es impresionante! ¡Hace frío! ¡La gente está igual! ¡Hoy son las másteres de todos lados! ¡Yo estoy recaliente, mami! ¡A ver, a ver! ¡Verdad! ¡Estás recaliente! ¡Mirá! ¡Mirá cómo te mira Nuri! ¡A verá! ¡Mirá cómo te mira! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá, Ericka! Pero dice que tiene mucho calor ¡Hace calor! ¡Está prendido el aire en 30! ¿Vos hacés calor? ¡Estoy muerta de calor! ¡Qué bueno el nuevo luz! ¡Ah! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá, Ericka! ¡Mirá, Ericka! ¡Está que explota! ¡Eso no era máster hoy! ¡Ah! ¡Estámos a full! ¡Estámos... ¡A ver, Marón! ¡Adiño de casada! ¡Próximo! ¡Cuándo! A ver, ahí está el novio, a ver... A ver, puede ser un pico, ahí un pico, un vecino... Así es el amor, ¿eh? Hay amor en la zona máster, ¿eh? A cubrir el casamiento, ¿no? ¿Puedo estar? ¡Odio! ¿Sí me va a dejar? Sí, ¿no? ¿Puedo ir? Porque soy permitido, ¿no? No, a lo mejor... Bueno, mucho éxito, Ericka, y a seguir explotando la zona máster, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por... ¡Gracias, Nuria! ¡Gracias!